La lluvia limpia ¿Y en qué se basa para afirmar eso? Previo a los ojos Al que manda, a los que mandan Yo conozco mucho de mirada En la mirada de ese hombre diviso A la persona que si Dios quiere Va a terminar con la subversión En esta parte del mundo En tiempos como estos Es importante que el enemigo quede bien delimitado Las historietas siempre tienen buenos Y malos El malo es el indio, es el delincuente de a pie Malo es el cubano El subversivo Viene un señor vestido con De uniforme, ¿me entiendes? Me están pisando los talones Y me mostró una foto suya Me preguntó sobre usted Que las chicas quieran cambiar el mundo Bueno, son jóvenes, es lógico Pero ¿cómo se lo tengo que explicar? Herman Esto no es un juego Y si esto fuese una historieta Al final aquí ganan los malos Entre cambiar el mundo Y tener a mis hijas conmigo Yo elijo tener a mis hijas conmigo ¿Vos? No me puedo ir No vuelvas por la redacción Por favor De las nubes Pueden formar los dibujos más bellos O pueden ser parte de una tormenta aterradora Que nos va a arrasar a todos ¡Mike! ¿Y usted qué quiere que sean, Germán? ¡Suscríbete al canal!